Solo me estoy escondiendo. ¿De quién? ¿Quién te busca? Esos p... La gente de Mateo Corona. Seguramente los conoces. Si te persiguen es por algo. ¿Eres uno de ellos? ¿Cómo crees, hija? No mames. Me quieren dar cuello porque me metí al rancho de ese vato a buscar a mi jefa. Estás perdiendo mucha sangre. ¿Cómo te llamas? ¿Qué? Te voy a dar mi pasaporte para que veas que no te estoy mintiendo. Sí. ¿Eres gringo? Oli, perdón. Sí, amor. Vamos a jugar un juego, ¿eh? Sí. Tú y yo vamos a hacer la manda. Ahorita vamos a pensar como si fuéramos tu hermana, ¿sale? Entonces, si somos tu hermana y queremos encontrar al abuelo, ¿a dónde buscaríamos primero? ¿En la casa de Álamos? Exactamente. Pues, vamos para allá. No podemos ir para allá ahorita. ¿Cómo crees? ¿Por qué, ma? Podemos intentarlo. Yo sé que ahí está la manda. No sabemos si hay vuelos a Álamos ahorita. Pero, ¿qué tal si la manda no está bien? ¿Qué tal si no encontró a la abuela y está sola en Álamos y nos necesita? Sí. Tienes razón, mi vida. Y si no encontramos uno a Álamos, nos vamos a un vuelo hermosillo y ahí vemos, ¿qué? Pues, pues, vámonos. Vente. Gracias por convencerme, ¿eh? Nada. Llegó. Hola. Mira, Mandita. Ella es Ramona, una gran amiga de la casa y una gran trabajadora. No me digas ahora que soy rejoneadora o qué. Digo, háblale al chile, ¿no? Yo soy la mujer de tu abuelo. Lea, si se puede decir que soy tu abuela... Más divertida la segunda que la primera. Soy tu abuela... Ya sabes los alrededores, ¿no? Vete a tu cuarto, te bañas, te refrescas y ponte lista porque vamos a cenar los tres juntos. Tu abuelo, tu abuela, joven. Pero tu abuela... Estás en tu casa, ¿eh? ¿Tú solo soy, qué? ¿Una gran amiga? ¿Qué te pasa, eh? Y una gran trabajadora. Te voy a... Yo soy más familia tuya que ella. Te conozco más de lo que te conoce ella. Y echo más que nadie por estar aquí contigo. Así que dame mi lugar. ¿Estás seguro que no quieres que yo lo hago? No, 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 no. Ahí está, ahí está. Ahí voy. Bueno, échale al cualito, pues. ¿No te gusta que te ayuden, Oliver? Es que, mija, entre menos te embarren a esto, menos cómplice eres. ¿Eh? Y no es que no quiera que me ayudes, pero... Ya sé cómo acaban las cosas con las personas que me quieren echar la mano. Acaban bien, cien barras. Y así está suficiente, mija, ahorita. No fue tanto pedo, la verdad, la bala ni entró. Reposó tantito, me regalas un tequilita, una tortita. Y ya, me voy. No me vas a volver a ver. Es lo mejor por todos. ¿Y quién te dijo que no te quiero volver a ver? Abel me dijo que arriesgaste la vida por una mujer. Eso no es común aquí. ¿Por qué lo hiciste? Mija, no te creas todo lo que te hice. Las apariencias siempre engañan. ¿No te dijeron eso de chiquilla? ¿Eh? Sí. Lo hice porque lo tenía que hacer. Nada más. Usted hágame caso. Entre menos cerca esté de mí, más bonita y a salvo va a estar. Ya es muy tarde, hija. ¡Ay, padre! ¿Qué se te ofrece? Ay, padre, por favor. Qué bueno que me escuchó. Pues, mire, vengo de la Ciudad de México. Eh, el señor Abelardo me dijo que viniera con el padre Rafael. ¿Usted es el padre Rafael? Es que vengo, mire, con mi morro solita y es de noche y ya no sabemos dónde dormir. Y hay unos disturbios ahí. La verdad es que estoy muy desubicada. Lo llevo con el padre Rafael. Ay, qué amable. Muchas gracias. Ándale, mijo, ándale. ¿A dónde vas, Junito? Mañana me lanzo a la esperanza para ver cómo voy a chupar esos ductos. ¿Estás obsesionado con esos ductos? Qué pin... Terco eres. No te das cuenta que es muy peligroso. Andan tras de ti. Sí, pa. ¿Por qué andan ese ando? Ahí están los militares. Por eso, los huachicoleros tienen miedo. Cero competencia. El lugar es una mina de oro. ¿Arre? Pues, jalo. Nomás ocupo unos vatos para checar el terreno y ya. Sí, cómo no. Después de la que armaste con la explosión, ¿qué quieres? Que se nos venga encima todo el ejército. ¿Eh? ¿Es lo que quieres? De esto me encargo yo. No, no, no. Ninguno de ustedes lo va a ir. Así que no anden de propositivos. Este trabajito lo tengo para alguien mini especial. Si lo logra, se queda con el cargo. Circe Gaona. Si metes a esa mujer aquí, olvídate de mí. Esta es la población de La Esperanza. Justo está entre Sonora y Sinaloa. ¿Y cómo piensas vaciar los ductos si el buitre dijo que había un chico de militares por ahí? Los militares no son tarugos, mija. El presidente de la República anda encima de todos los huachicoleros. Les declaró la guerra. Por lo tanto, los militares están de cacería. Y sobre todo, pues, todo el mundo te anda buscando. Ya sé, nana. ¿Tú sabes por qué agarran a los huachicoleros? Por tontos. Porque son muy ostentosos. Los agarran con sus pipas, descargando. Nosotros vamos a actuar mucho más inteligente. ¿Y eso cómo es? Bueno, vamos a actuar como las ratas. Debajo de la tierra. ¿Vas a cavar un túnel? Pero si no, vamos a vender droga. ¿Cómo le vas a hacer para sacar la gasolina y que no te cachen los militares? Nana, yo sé mi cuento. Por favor, por favor, por favor. Ayúdala a subir. La cabeza. Ay, 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 ay. ¿Por qué? ¿En dónde? ¿En dónde? Acá. Ay, a ver. Ay, güey, a puta. No muerde. Ay, cápale con esto. Acápale con esto. Cuéntenos. ¡No se vea! ¡No, morras! ¡Mi Circe! ¿Está bien? ¡Circe! ¡Circe! ¡Buenas! Veo que andas bien cuidadita. ¿Se te hace? Las tienes bien amaestradas. No, son mis morras y ellas me acompañan hasta el fin del mundo. ¿Qué te volviste presidente? No, ¿por qué? Conmigo no te va a pasar nada. Yo me basto para cuidarte y a todas las mujeres del mundo. Eres demasiado arrogante, pero me gustas. Te ves guapo. Déjalas que hagan su trabajo. Tú y yo podemos ser igual de discretos. ¿Confías en mí? ¿Cien por ciento? Tanto confío en ti que te voy a dar una noticia de última hora. Diego Hidalgo está en Sonora y yo sé dónde lo podemos encontrar. Voy. Voy, voy, voy. Ya voy, por Dios. ¿Por qué no abren? ¿Qué están haciendo, cochinote? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no te preocupes. David, David, ven acá. ¿Qué pasó? Mira lo que le pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Todo bien o qué? Amor, fíjate las gasas. Sí, sí. Compa, neta, ya me curé, güey. Ya me revisé. No está infectado ni nada. ¿Seguro? ¿Qué hacemos aquí, eh? Ya verás. ¿Te presento a Simón? ¿Y a este güey lo conocemos? No, pero si su familia no lo olvida, nosotros tampoco. Desde ahora en adelante, Simón va a ser nuestro socio. Nos está chingando el lugar. ¿Pero qué? ¿Vamos a sacar al güey de la barranca o qué? Ahorita te enseño. Debajo de esa tumba están los ductos donde vamos a chupar toda la gasolina, cabrón. A luego, es tarde. Muchachos, traiga el pico y la pala, que yo tengo otro piquito que excavar, ¿eh? Oye, ¿de veras te marcó el buitre? ¿Quién? El buitre, dice que le llames. ¡Urgente! El buitre. Hace mucho que no sé nada de él. Mira cómo son las cosas. A lo mejor tiene trabajo para mí. Ay, ojalá. ¿Qué ves? Esa mujer. El buitre no está aquí. No sé de qué hablas, Mateo. Hay un chorro de chismes por ahí de que tu hijo anda con la Circe. Ah, sí. ¿Y de dónde sacaron eso? A mí me vale la verdad de dónde salió. Solo quiero saber si es cierto. Si me dices la verdad, Plácido, el problema nomás es con tu hijo. Yo me arreglo con él. Pero si me estás mintiendo, el problema es con toda la familia. Con todos los arismendi. ¿Estás seguro de eso, güey? Yo pensé que estaba escondida la vieja. Sí, compita, segurísimo. Anda por acá con sus morras ahí, haciendo business con gente bien rara. Yanita quiere que vayamos a la policía, pero yo ya le dije que no. Con tanto matón armado, pues, se puede armar la balacera, ¿no? Sí, 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 sí. Puede ser un pedo. No era... Mejor no haga nada, Chucho. Cualquier movimiento raro que vean, pues, nos avisan. ¿Eh? El David y yo vamos para allá. Tú, tú, tú tranquilo, nosotros nerviosos. ¿Cierro? Venga, pues, compita. Al rato te vemos. Ey. Que apareció la trompuda. Mírense. Ajá. Controle para que no lo denuncien. Es por eso que necesitamos acabar con ese... Victoria, por favor, Victoria. El fuego no se apaga echándole gasolina. Por favor. Ella se enteró de tu... Tu socia. Ramona me dijo que el comandante lo quiere enterrar. Y luego hablamos. ¿Ah? ¿Sí? Jaimito vino a hacer un trabajo. Y lo tiene que entregar mañana en la mañana. Si todo sale bien, Mateo puede decir misa. Vale. Jálense. Vámonos. Hasta luego, don. Adiós, Jaimito. Nana. Hola. Hola. Oye, habló tu tía Ramona. Estaba muy rara, tú. ¿Qué te dijo? Me preguntó que si estabas con el buitre. Despreocúpate. Mi tía siempre me ayuda. Nana, te tengo que contar algo. Cuéntamelo todo. Hubieras visto la jeta del buitre cuando le enseñé de dónde íbamos a ordeñar la gasolina. Estaba asombrado en el panteón. Casi lo dejo ahí al lado de todos los muertitos. Mientras no seas tú la que se muera, te si se quede ahí con los difuntitos, sino él. Ay, Nana. Que no. ¿Tú sabías que Cice y el buitre eran socios? No, no sabía. Ahora no me parece raro, ¿eh? Porque el día que vino aquí a darte las gracias que no le volaste la cabeza en la boda, se le caía la baba cuando hablaba de mi sobrina. Sí, ¿verdad? Sí. Otro idiota que le gustan las nalgas de tu sobrina. Ha de ser de familia. A ti te encantan las mías. Ahorita no te hagas la chistosa que no estoy pa' tus chichis. Ok. Es más, me llegó el momento de que hagas lo que te pedí. Tienes 24 horas para traerme la cabeza a decirse. No, no voy a hacer eso. ¿Por qué no? Si tú eres la única que sabe dónde vive esa mujer, la que mató a mi hijo. Quiero que vayas y en lugar de platicar estupideces, la mates. Si no lo haces, me harás pensar que tú también tuviste que ver con la muerte de mi hijo. Ahora sí estás paranoico. Primero muerta que hacerle daño a tu hijo, y lo sabes. Entonces, te muestra, Mario. No. 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 Gracias por ver el video